de la pandemia. Mire, de acuerdo al Inegi, los estados con más tasas y sobre todo las más altas son Colima, con 26 defunciones por cada 100 mil mujeres. Le sigue Tamaulipas, con 24 Sonora, tiene 23 Chihuahua, también 23 y Ciudad de México, 22. El promedio nacional es de 18 defunciones. Así las cosas en nuestro país y bueno, pues evidentemente la prevención es la diferencia entre la vida y la muerte. Por eso la importancia de conocernos, de tocarnos y de autoexplorarnos. Por ello, insistimos, insistimos en que no lo deje de hacer. No esperemos a que sea octubre para llevar a cabo estos ejercicios que tenemos que hacer con nosotras mismas. Y justamente para hablarnos al respecto, agradecemos al doctor Pablo Moreno Sánchez, quien es director de calidad en Fundación de Cáncer de Mama. ¿Cómo está? Muy buenas noches, doctor. Gracias por estar con nosotros aquí en República H. ¿Qué tal? Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias a tu auditorio por escucharnos. Bueno, pues antes que nada, saber cómo nos encontramos, a pesar de que organizaciones como el FUCAM y otras más que se han sumado siempre a la lucha contra el cáncer de mama y a visibilizar la situación por la que atravesan todas las mujeres, nos encontramos en la misma etapa, seguimos con el mismo número de enfermedades, de cáncer de mama, se ha incrementado, ha disminuido, ¿ha servido de algo esta promoción, esta información que se difunde? Muchísimas gracias. Mira, es una pregunta muy importante porque ha habido un aumento actualmente en el diagnóstico de cáncer de mama. Ahora, no quiere decir que haya más casos de cáncer de mama per se, sin embargo, estamos viviendo una etapa post-COVID en la cual hubo una disminución en el diagnóstico o por la misma pandemia se redujo el acceso a las mastografías, se redujo también la misma invitación a que sean las mastografías. ¿Eso qué quiere decir? Que el día de hoy estamos viendo bastantes más casos y no solo más casos, sino casos más complicados. Nosotros sabemos que cada vez que una paciente deja pasar un mes más que tiene cáncer o que se pudo haber detectado, va a ser un cáncer mucho más complejo de tratar y más costoso no solo en la cantidad de pesos que cuesta la atención, sino en las complicaciones van a ser una enfermedad, un tratamiento mucho más mutilante. El día de hoy podemos determinar, o bueno, sabemos, estimamos, que a 70 minutos una mujer muere en México por cáncer de mama. Tu programa dura aproximadamente una hora, aproximadamente en este periodo una mujer mexicana va a haber muerto por cáncer de mama. Sabiendo que a través de programas como la pesquisa, como el aplicarse la autoexploración en mujeres mayores de 18 años, en mujeres mayores de 40, ya la mastografía, bueno, con esto se puede reducir drásticamente el impacto de la mortalidad por cáncer de mama. Ahora, lo que dice doctor es importante porque la mayoría de las mujeres en algún momento se ha mencionado que después de los 40 años es cuando podemos ir a hacernos una mastografía y sin embargo sabemos que cada vez hay más mujeres jóvenes que padecen este tipo de cáncer. ¿Cómo identificarlo? A pesar de que se autoexploran y se tocan, pues. Claro, y es muy importante y qué bueno que lo mencionas porque se cree o se tiene esta imagen de que el cáncer de mama, como tenemos la noción de que la mastografía es para mujeres mayores de 40, se cree que el cáncer va a ser para mujeres mayores de 40 años y no, eso está muy lejos de la realidad. En Fucam, cerca del 17% de los pacientes que atendemos son menores de 40 años. Tenemos pacientes que van desde los 16 años, la paciente más joven que ha sido atendida aquí en Fucam va desde los 16 años y también no por una mujer ser mayor de los 70, 80, 90 años y digan ya no estoy yo en la mujer igual más grande que no se ha atendido aquí en Fucam con más edad tuvo 101 años. ¿Cuáles son los riesgos principales o qué es lo que se tiene que buscar? ¿Cuáles son estas señales de alarma? Lo principal es cambios en el personal. Hay que haya un hundimiento, una irritación, que haya un crecimiento en la simetría de las mamas, un dolor, aumento de la temperatura de seno, una bolita o una tumoración que se sienta. Hay de ahí la importancia de empezar con la autoexploración desde temprano para que aprendan identifiquen cómo es su cuerpo y en ese momento cuando encuentren una alteración puedan acudir. Obviamente también cualquier secreción de fluido blanco, café o si tiene algún signo o síntoma que haya cambiado su cuerpo en ese momento acudir. De muchas razones hay factores de riesgo pero si se encuentran estos datos de alarma en ese momento se tiene que buscar la ayuda. Ahora otro uno de los factores de riesgo es el cáncer de mama ¿es hereditario? Sí, el principal factor de riesgo para tener cáncer de mama es ser una mujer. Una de siete mujeres va a tener cáncer de mama. Entonces, si ya tienes ese factor de riesgo que es ser mujer y a esto sumas factores adicionales como el que algún familiar de primer contacto tenga o haya tenido cáncer de mama es como un ladrillo más que se va sumando sobre esta posibilidad de tener cáncer de mama. Otros factores de riesgo como la obesidad el tener un estilo de vida no saludable el tabaquismo el alcoholismo son diferentes factores que dan o generan más ladrillos para esta barrera que puede ser el tener cáncer de mama. ¿Cómo podemos sabemos que FUCAM ha sido una de las organizaciones más importantes en esta lucha en donde miles de mujeres llegan y se atienden y van a tomarse desde la mamografía la mastografía entre otros estudios que también hacen en particular para las mujeres pero ¿qué podemos hacer o cómo podemos ayudar a organizaciones como FUCAM y saber también qué otros qué otros estudios pueden acudir las mujeres a hacerse con ustedes? Claro en FUCAM somos una organización sin fin de lucro somos una organización que tenemos 22 años trabajando justamente por eso por hacer disminuir la mortalidad por cáncer de mama sabemos que un estudio oportuno un diagnóstico oportuno va a reducir drásticamente la mortalidad y las complejidades de las mujeres con cáncer de mama esta es una organización que se integra todas las necesidades que puede tener una paciente con cáncer de mama para que en un mismo techo pueda recibir todas las atenciones y lo hacemos y lo hacemos con un uso eficiente de tiempo con un uso eficiente de los recursos porque atendemos a pacientes nuestra meta nuestra visión es atender a pacientes que no tienen los recursos económicos entonces a través de diferentes donativos apoyos alianzas y colaboradores podemos aquí mismo utilizar el recurso que se recibe y aquí mismo implementarlo en nuestros pacientes para que puedan tener la mejor oportunidad de regresar a un estado de salud y también aquellas pacientes que se encuentren más allá de una curación también les podamos dar un acompañamiento de cuidados paliativos de manejo de dolor para que puedan tener un desenlace lo más cómodo que sufran lo menos posible sabemos que es una enfermedad que cuesta mucho claro la página doctor para que quienes nos ven puedan ingresar y conocer más lo que hacen y sobre todo también si quieren aportar hacer alguna donación sepan cómo hacerlo claro muchísimas gracias la página es www.cucam.org.mx tenemos todas las redes sociales en donde invitamos a todos aquellos que estén en la posibilidad de apoyarnos no es que nos vayan a apoyar a Cucam cada apoyo que se recibe es un apoyo a otra paciente así es gracias doctor y gracias también por todo lo que hacen felicidades gracias buenas noches muchísimas gracias y muy buenas noches